Durante la Asamblea Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Santa Espíritus, los jóvenes debatieron temas relacionados con lo que se espera de ellos en estos tiempos. Nuestro comandante, hablando en buen cubano, nos puso la parada bien alta a los jóvenes cubanos, porque si esa generación suya, esa generación que pudo hacer triunfar una revolución, entonces nosotros, las nuevas generaciones de pinos nuevos de los que hablaba Martí en su famoso discurso, podemos hacer eso o quizás más. La incorporación de sus congéneres a la Unión de Jóvenes Comunistas fue otro de los temas tratados. Considero que también para poder motivar a los muchachos a que quieran pertenecer a la fila de la Unión de Jóvenes Comunistas, el trabajo debe empezar desde secundaria básica. Creo que como mínimo octavo, pero principalmente noveno grado, ya próximamente vayan a un pedagógico, vayan a un politécnico, a un preuniversitario, un IPVC. Es necesario que desde esa base ellos sepan de qué va la UJC, de qué va la FEN, para que no lleguen. Entonces, como hemos llegado mucho en décimo grado sin conocer prácticamente lo que vamos a hacer. Las redes sociales y su impacto en las nuevas generaciones a nivel ideológico, el trabajo que se debe realizar para contrarrestar este fenómeno, la incorporación de las mujeres al servicio militar y la prevención del embarazo en la adolescencia, fueron otros asuntos de interés. Al final del encuentro se dieron a conocer los nuevos miembros del Secretariado Provincial de la FEN Espirituana, con Josbel González Benavides como su presidente. También fueron reconocidos aquellos jóvenes que se despiden de la organización luego de haber realizado en ella una labor destacada. Fue un reporte de Leisa Fritzetapanes, para el noticiario En Marcha.